El Secretario de Salud de Santander, Javier Villamizar, anunció la disposición del Departamento para la vacunación contra el COVID-19. El Gobierno de Siempre Santander, en cabeza del señor Gobernador Mauricio Aguilar Hurtado, en articulación con el Gobierno Nacional, nos encontramos ya en fase de alistamiento para el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Desde el Centro de Acopio de Vacunación Departamental, estamos verificando las actividades para el cumplimiento de esta fase, para garantizar a los santandereanos el almacenamiento y distribución de las vacunas contra el COVID-19, en una forma oportuna y segura. Aunque el funcionario no ha hablado de fechas para la llegada de las vacunas a Colombia, y particularmente al Departamento de Santander, se espera que a finales del presente mes de enero e inicios del mes de febrero, se comience la inmunización de los santandereanos contra el COVID-19.